Estoy muy mal, me vuelvo el otro y me siento fatal Fue por mí, yo ya no sé, tú solo escuchas que yo me escuché Aquí hay un cruce de versiones y los ha empezado a remantar Vamos a ver, vamos a ver si Charly sabe deciros cómo se empieza Yo a veces soy un animal, me vuelvo loco y me siento fatal Fue por mí, yo ya no sé, tú solo escuchas que yo te escuché Y quizás no puedas volver a verme más, pero te espero Llegado hasta el febrero, piensa en mí Piensa en aquel día que puse a tu nombre el dedo Yo voy a ser sincero Eso es, eso es, vámonos arriba Aquí es mejor por marido, no sé, nunca yo moría Pero la gente es venido, tan cerquita de mi nido Soy como un niño perdido Así solo tú le gustamos, haré mi nido No puedo oír de lo que soy Pero he cambiado cada día de hoy No sé, si tú no estás, me cuesta tanto volver a ver el dedo Y quizás no puedas volver a verme más, pero te ruego En el 14 de febrero, piensa en mí Piensa en aquel día que puse a tu nombre el dedo Yo voy a ser sincero Yo despego por marido No sé, nunca acabaría Pero la gente es venido, tan cerquita de mi nido Soy como un niño perdido Así yo lo voy a buscar Yo despego por marido Me conformaría Pero ahora que te he perdido, tan cerquita de mi rito, soy como un niño perdido Asunto a los flores, en los cabroso, en los mares y todo Que en tu sangre se muero, la luz del que el amanecer Ya que estás con el de este reto, pero no se va a ser mi rito Y en tu sangre se muero, la luz del que el amanecer Ya que estás con el de este reto, pero no se va a ser mi rito Y en tu sangre se muero, la luz del que el amanecer Ya que estás con el de este reto, pero no se va a ser mi rito ¡Muchas gracias a todos!